Su sola presencia puede provocar en algunas personas un horror infinito. Se ubican en la cima de la cadena alimenticia de los invertebrados, equipados con armas letales de defensa y ataque. El de acá sí no lo vamos a tocar porque ese sí es un individuo que tiene un veneno un poco más potente. ¿Ahí está atacando la GoPro? Podría decirse que está revisando qué es, le llaman la atención. Uy, 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 se va pero bien rápido. ¿Y hay más grandes, así 100 pies? ¿Este qué tamaño tiene? Este es de los más grandes que se pueden encontrar. Hay registros que lleguen a medir promedio los 30 centímetros. Son los nuevos vecinos del Parque de las Leyendas y hoy nosotros somos los invasores. Esta es una cucaracha de Madagascar. Una cucaracha de Madagascar, mira, está subiendo en este momento por mi... Esto no pica, ¿no? Este, no, no pican. En verdad es importante conocer que las cucarachas, existen varias especies de cucarachas y solo cuatro especies son consideradas plagas. Esta es la gente más entrepida. Sí. ¿Está subiendo con más? Ajá. Esta de acá, por ejemplo, podemos observar de que si se está moviendo mucho es porque está asustada, no es porque quiere atacarte o quiere agredirte. Aprendo jugando es la nueva apuesta del Parque de las Leyendas y busca la interacción entre los asistentes y estos colosos del mundo de los artrópodos. Ahora tenemos a un mil pies que, bueno, primera pregunta, ¿en verdad tiene mil patas? ¿Sí o no? Está súper rápido. ¿Tú qué crees? ¿Tendrá mil patas? No, no creo que tenga mil patas. Y la respuesta correcta es que no. Lo máximo es 750, que tiene una especie. No, nada más. Y es como que esa especie es la que es el animal terrestre con el mayor número de patas. Característica de los mil pies es como verás, tiene esos segmentos que se van formando en su tronco, que es cilíndrico, ¿no? Su cuerpo. Y ahí tiene dos pares de patas, las cuales están orientadas hacia abajo. Los ejércitos del mundo han inspirado sus camuflajes en el siguiente depredador del mundo de los invertebrados. Abran paso a la mantis hoja muerta y la mantis orquídea. Tienen también la habilidad de poder moverse para cazar bien rápido. Porque imagínate, cuando uno intenta cazar una mosca, por ejemplo, con el matamosca, tiene que ser bien ágil porque si no la mosca se eleva. En cambio, estos animales tienen la velocidad, la facilidad de moverse bien rápido para poder capturar a sus presas. ¿Quién lo ve en el piso? ¿Pisa que es una flor que cayó del árbol? Van a pensar que son unos pétalos de la flor, unas hojitas que se han caído y pasan totalmente desapercibidos. Impresionante el color, la forma del cuerpo de este insecto. Desde el inicio de la humanidad, las arañas y los escorpiones han evocado un miedo absoluto. Suelen tejer su telaraña como una gran manta, de tal manera que cuando algún insecto está cerca puedan sentir la vibración y puedan saber dónde está, aproximadamente si es el tamaño adecuado para que pueda consumir, si parece algo muy grande como un depredador y puedan seguir escondiéndose. Como parte del programa Aprende Jugando, la idea es que los niños puedan descubrir de que estos animales tan temidos suelen ser útiles para nosotros porque como te hice mención, se alimentan de lo que podemos considerar plagas, cucarachas u otros insectos que pueden ser portadores de algunas enfermedades. ¿Y los niños pueden venir aquí igual que yo y sentir ahí justamente en mi día? Los niños van a poder conocer estos animales, van a poder aprender un poco más de una forma diferente, no como en las clases del colegio que podían ver estos animales en un libro. Pero recuerde que son ellos los que nos temen a nosotros y les debemos respeto porque han estado aquí mucho antes de la aparición del hombre y probablemente trasciendan nuestra existencia. Sí, estos tienen su glándula de veneno, pueden tanto como para cazar o como para defenderse. ¿Qué tan poderoso es ese veneno? Para nosotros no es peligroso, pero sí puede causar un gran dolor. Pero esto no es lo único que usted podrá encontrar en el laboratorio vivo del Parque de las Leyendas. Actualmente nos encontramos en el laboratorio vivo, que es una nueva área del Parque de las Leyendas. Hemos iniciado nuestro recorrido con el mundo de las plantas, donde vamos a iniciar aprendiendo sobre la unidad mínima de una planta que es la célula vegetal. Aquí conoceremos profundamente sobre el ciclo de vida de las plantas, pero este no es el único ambiente orientado a la educación y aprendizaje. Este jardín botánico también es parte del programa educativo Aprende Jugando. Es un aula viva donde vamos a poder aprender de las plantas más primitivas, como los helechos. Vamos a poder conocer también durante nuestro camino, tenemos la ruta jurásica. O sea, yo tranquilamente puedo entrar en el huevo de un dinosaurio y sobrado, porque si me agacho y me encojo, entro de todas maneras, ¿ves? Y ahí aparezco. Ahora nos encontramos en otro punto del jardín botánico, donde vamos a poder aprender sobre la fauna aliada a las plantas, como por ejemplo las abejas, que son importantes polinizadores, que van a trasladar el polen de una flor a otra flor, no para la reproducción. No.